¿Qué es el nombre completo? Antonella Ruiz Canseco ¿El tuyo? Barraza Mayra ¿Mayra Barraza? Sí Bien, ¿cómo lo es doctor? ¿Cómo estás Germán? ¿Cómo estás doctor? ¿Cómo estás Germán? Bueno, pregunto señora Doctor, usted dijo anteriormente en un programa que mi ley no tenía chances de ganar, ¿sí? Ahora, con este posible, con el balotaje, ¿tiene chances? No sé, yo lo que dije la otra vez se cumplió, no ganaba Pero ahora se ha recompuesto el escenario nacional político Esto que hizo Macri fue un cimbronazo, rompió junto por el cambio Pero ya en la elección ya llegó partido Dos ejemplos, claro Provincia de Buenos Aires, Grindetti En las PASO tuvo el 33% con la suma de Santilli En esta elección tuvo el 26%, perdió 7 puntos Esos 7 puntos incrementaron la boleta de masa O sea, que ya hubo radicales que votaron a masa y no votaban al PRO En la ciudad de Buenos Aires Ya votaban a Cambiemos, a Junto por el Cambio A Junto por el Cambio Radicales que no votaban a Junto por el Cambio Y en la ciudad de Buenos Aires, entre Lustó y Macri Juntaron el 56% Y no llegó al 50% Macri en el día de la elección Perdió 6 puntos ahí O sea, que ahí también hay sectores de radicalismo Que no han votado y ha sido el PRO PUR Entonces, la pregunta es Los radicales, el Comité Nacional ha dicho que hay neutralidad ahora Yo creo que ya hubo transferencia de votos radicales a masa La pregunta es, ¿será el techo de masa? ¿Algún radical más? Lo que somos radicales con vida partidaria Vamos a acatar lo que ha dicho el Comité Nacional O sea, la neutralidad ¿Qué neutralidad? ¿Qué va a hacer usted? Votar en blanco Esa es la neutralidad Salvo, si el partido cambia Yo voy a acatar lo que diga el partido Yo soy hombre del partido Pero hoy la neutralidad es votar en blanco No son ninguno de uno No son tres alternativas O masa, o Millet, o en blanco No hay otra El candidato nuestro fue Junto por el Cambio Y perdimos Hoy no tenemos candidatos O sea, hoy yo no estoy obligado a definirme Por ninguno de los dos Porque no son los candidatos que yo expresé en la elección Entonces, yo hoy no podría Se verá si Millet pierde o Millet gana Yo creo que es difícil el panorama Este paso del PRO Abiertamente a juntarse a Millet Ya estuvo reflejado en la elección de Patricia Bullrich El magro resultado que sacó Los votos que perdió Y ahora se puede incrementar más Que Patricia Bullrich dice Yo tengo seis millones de votos Que no me cuente a mí Porque yo la voté a ella Pero que no me cuente a mí los seis millones de votos Pero estoy convencido Que el grueso de los seis millones de votos Son del PRO Son libertarios Pero no nos asustemos Acá la pelea entre dos liberales Porque Massa fue candidato de la UCD Fue diputado provincial en la provincia de Buenos Aires Aguado Aguado, candidato a gobernador por la UCD Y él fue diputado provincial Entonces son dos libertarios Uno dentro del peronismo Y el otro que armó su propia estructura El final va a ser abierto No sé cómo terminará Bien, ¿cómo le va doctor Flores? ¿Cómo está? Queríamos hablar y saber acerca de qué es la mediación Y en qué casos es más necesaria Bueno, la mediación es un método Como ya sabemos Alternativo de resolución de conflictos Y que facilita muchas veces A personas que Accionan a la justicia Que hoy es tan costosa, digamos Y que es tan necesaria Porque al final de cuentas Una resolución alternativa Es una resolución que da armonía Muchas veces por un problema Que parece simple de medianería Termina a los tiros Los vecinos Algo que podría resolverse rápidamente Un problema por ahí De familia De los alimentos De los hijos En una mediación previa A lo que sería El juicio en sí Se puede resolver Si se llega a un acuerdo Esto es lo que Muchas veces la ley No llega a reflejar Directamente lo que es La necesidad De las partes De lo que pueden llegar A contribuir En el caso concreto De un papá Que probablemente La ley le dice Que por cada hijo Esto para todos Los que no sepan El papá tiene que Contribuir con un 15% De su sueldo Pero muchas veces Los papás Más allá del sueldo Que tengan en blanco Pueden tener otra entrada Y pueden llegar A un acuerdo Previo a ir al juicio Y decir Bueno, yo puedo contribuir Además de con ese 15% Puedo contribuir Con este otro Con este otro aporte ¿No? ¿Cuánto y cómo se paga La mediación? La mediación se paga Bueno Acorde a lo que es Fijado Digamos La consulta mínima De colegios de abogados Actualmente Se puede Pagar La mediación 180 mil pesos Si es que se llega A un acuerdo Evitando El juicio Eso sí se puede Pagar muchas veces Acordando con el mediador En parte Debido a cómo Se encuentra La situación De la ciudadanía Si no se llegase A un acuerdo Se paga la mitad 90 mil pesos Eso lo pueden pagar 45 mil Lo puede pagar Una de las partes Y 45 mil La otra parte Este Es Probable Que esos 45 mil Lo puedan dividir En dos partes También Mucho menos costoso Por supuesto Que lo que sería Hablamos del mismo tema Doctor De los otros días De los honorarios Estos honorarios Son para Miami No para Tucumán Mire Si tenemos La media del país 25 mil pesos La media del país 25, 30 mil pesos Acá estamos hablando De 180 mil ahora ¿Quién conduce El colegio De abogados A Tucumán Por favor Si la media del país Está entre 30 y 35 mil pesos ¿Por qué cobran 180 mil pesos En la consulta De abogado Y de mediador En Tucumán Respecto a la profesión Es cierto Que tienen que trabajar Hay que valorar Las profesiones Pero bueno también La gente tiene que ver Cómo va a pagar Hay un momento Que uno dice Pero ¿Y hasta dónde llegamos? Yo digo Lo dijo ¿Qué dice usted? No Yo Primero creo Que Que el abogado Necesita Tener Una forma de vida Que le permita Vivir en armonía Si no No puede hacer justicia Todos quieren vivir Bien y en armonía Sí No solo el abogado Sí Pero El profesor El que trabaja En la esquina El que trabaja Todos quieren vivir En armonía El abogado generalmente No llega a cobrar Esos 180 mil Pero además Sí puede Muchas veces Somos accesibles Y damos A que se pague En parte También El El Digamos Lo que sería Digamos La consulta mínima Yo hace 42 años Jamás cobré Una consulta Me da vergüenza Esto que sacaba El colegio de abogados 180 mil pesos Una consulta Verdad ¿Me lo dice la cámara Doctor eso? Me da vergüenza Que una consulta De un abogado Y la tasa Y la tasa de justicia Es una barbaridad Acá directamente Quiere que la gente No acuda a la justicia Eso quiere la conducción Del colegio de abogados Tucumán Por eso Nunca he participado En ningún evento Del colegio de abogados Pero doctor Yo le hago una pregunta Usted cobra Supongamos Le toca Este mes Tener un divorcio Cobra 180 mil pesos No, no Nunca he cobrado Consulta Es que yo en 42 años Nunca he cobrado consulta Cualquier abogado Cobra 180 mil pesos Yo le hago una pregunta ¿Le parece que es mucho Que viva ese abogado Con esos 180 mil pesos? ¿Pero quién que tiene? Pero es que no tenemos más Que ¿Cuántos podemos tener? Tres Porque no hay No hay plata Yo mantengo 42 años En el estudio Y no he cobrado consulta Nunca Bueno, pero creo que Bueno Gracias a usted 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 Gracias Muchas gracias Y volvemos